como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal este le vengo a como solucionar el error de iniciar sesión con esta cuenta de facebook en smart gaga sirve para cualquier acción de smart gaga si me lo llegan a preguntar obviamente le va a salir este error obviamente a todos les salen este error lo que pasa es que ya free file tiene que instalar aparte del facebook también hay que instalar una aplicación de una app de facebook ok y por eso les sale este error pero tranquilos que yo les enseño como solucionarlo son dos soluciones que pueden funcionar la solución uno te puede funcionar la solución dos no te funciona ninguna de las dos tranquilos que en el otro en el próximo vídeo yo voy a atraer a cómo solucionar el mismo problema pero con diferentes soluciones ok así que ahora voy a enseñar cómo solucionar el error de iniciar sesión de facebook pero antes les voy a enseñar que este error también me pasa a mí miren voy a entrar con facebook y yo no he aplicado las dos soluciones mira me sale este error esto para que vean que a mí también me sale ok y les voy a cerrar listo para que se den cuenta que a mí me sale ok así que bueno nada que decir comencemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es descarguemos estos dos aplicas que usted ven en pantalla ok los links de estos aplicas va a estar abajo en el comentario fijado ok usted se descarga cualquiera de estas ok si no te funcionó uno te descarga el otro y a ver si te funciona ok bueno obviamente aquí va a salir esto ok con la misma interfaz ok lo que tenemos que hacer es lo siguiente ok para eso tenemos que por ejemplo vamos a descargarnos este el labor de store es para instalar la app de facebook actualizado ok hacemos el procedimiento damos suscríbete a youtube como clic ahí y esperamos que cargue en la página de mi canal ok le va a salir un pequeño cuadrito que va a decir está seguro de que quiere suscribirte al rafaelozg o z g para en suscribirse ok voy a pasar este momento pauso en este momento ok listo que cargue ya estáis cuando salga aquí suscritos ok activamos la campanita para todas las notificaciones ok si usted está suscrito y activa la campanita para todas las notificaciones pero en todas obviamente le va a salir o sea ya no deja irnos para la página donde vamos a descargar el app ok obviamente cuando yo esté suscrito y activa la campanita para todas las notificaciones cerremos la página de mi canal o sea no le va a salir el suscribirte a youtube hasta el botón rojo que aparece aquí y no le va a aparecer le va a aparecer en el botón verde que dice un log link ok que es de bloquear link ok después de darle al botón de suscripción al botón rojo ok a los dos que usted le da en un log link por ejemplo aquí nos dice a aurora store le va a salir esta página ok para instalar el app ok y va a salir las versiones de la aurora store ok si por ejemplo yo uso esmargegas ok y me imaginen que usted también utiliza esmargegas así que la versión que yo recomiendo y el que tiene más compatibles con el esmargegas en android 4 es esta versión de aurora store 4.0.5 que tiene la fecha de esta versión el 14 de mayo 2021 ok usted le da aquí esa versión y después le va a llevar aquí a aurora store 4.0.5 ok es la versión más compatible para el esmargegas ok le damos aquí en descargar cuando sale el resto le da aquí en descargar pesa 5 megabytes ya no pesa nada esperamos que cargue y usted elijendonos lo quieren descargar ok en este caso van a elegir en descarga ok obviamente no lo voy a descargar porque ya lo tengo ya descargado ok pero ustedes lo descargan así ok bueno voy a cerrar la página del app que de aurora store ahora vamos con la de facebook antiguo ok ya obviamente lo mismo que hicimos en los anteriores pasos suscribirse en youtube y se la va a meter a mi canal ok suscribirse y activar la campanita para todas las notificaciones para cerrar el canal y después le va a salir el botón un log link de aquí ahí al botón verde para descargar el link y le va a salir la página de media file que es el apk del facebook antiguo ok que pesa 18.22 megabytes osea no pesa nada espera a descargar y se va a empezar a descargar también el apk del facebook antiguo ok yo en este caso no lo voy a descargar porque ya lo tengo ok voy a cerrar el navegador y ya tengo las apk ya descargadas ok bueno y la primera solución para solucionar el error de iniciación de facebook en smartgaga primero vamos a hacer la primera solución con el aurora store para la gente que no sepa que el aurora store es una pre-store ok una pre-store pero es mucho mejor ok bueno ya lo van a ver yo no voy a decir todo lo que es de esta aplicación pero es muy buena y sirve para descargar juegos o aplicaciones en este caso en la aplicación del facebook actualizado ok y como instalamos el aurora store al emulador es sencillo primero hay que abrir el emulador ok si lo tienes abierto ok ya usted puede adelantar este paso si no lo tiene abierto si lo abre yo en este caso yo tengo el smartgaga vegeta versión 4 le damos doble clic si usted no vea la versión de smartgaga vegeta versión 4 ahí arriba en el superior derecha le dejo una tarjeta de un video de esa versión y bueno obviamente esta versión tiene el aurora store pero yo la desinstalé para hacer este video ok bueno cuando ya abramos el emulador lo que vamos a hacer es instalar el aurora store ok hay dos formas de instalarlo uno agarrar el archivo apk de la aurora store y lo pasamos y lo arrastramos al emulador ok o mas sencillo aquí nos dice apk ok damos clic ahí esperamos y usted busca el archivo apk del aurora store yo en este caso lo tengo en mi escritorio aquí está aurora store 4.0.5 ok le damos a abrir esperamos a que se instale el apk como han dicho o bien que se instala rápido el apk ok ya se instala el aurora store ok cuando yo se instale lo que vamos a hacer es abrir el aurora store ok esperamos que cargue y le va a salir esto obviamente me sale mucho mas grande las cosas porque tengo una resolución muy chiquita y me sale todo esto grande pero si tiene una resolución asi grande asi mas grande pues obviamente la ve un poquito pequeña pero yo tengo una resolución muy pequeña asi que me sale todo esto grande ok bueno ahorita le va a salir esta 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 y marquemos la casita para marcar los términos osea que estamos seguros de utilizar la aplicacion aurora store le damos aqui ahi y le damos a acept que es aceptar ok aqui aqui pues a la bienvenida tu le damos a net le damos net ahorita te dije el tema yo lo voy a poner en modo oscuro pero ese modo no es importante le damos net usted enige el color de la letra y pueden poner en rojo o en azul yo lo voy a dejar en azul asi por defecto le voy a dar a net y voy a dejar esto le damos a finish obviamente usted puede registrarse con una cuenta de google o con una cuenta anonimo que obviamente no necesaria que usted ponga una cuenta de un correo ok yo recomiendo que usted le de adopcion de anonimo ok que es de una cuenta de invitado ok le damos clic ahi esperamos a que cargue ok y le va a salir el aurora store con muchas aplicaciones ok ustedes pueden instalar cualquiera aplicacion que ustedes quieran yo en este caso como dice este video vamos a solucionar este el error de intercesion con facebook y vamos a instalar la version de facebook actualizado asi que vamos a instalar la lupa ok y escribimos facebook ok facebook no el facebook listo porque no le va a servir esta no le sirve asi que es facebook asi va a salir mucho facebook lo vamos a dejar en el teclado va a salir muchas aplicaciones aqui va a salir facebook lite pero el lite no sirve osea para esto no sirve asi que recomiendo instalarse el de facebook ok el normal ok la tira ahi y le va a salir todo esto ok y aqui vamos a hacer un boton donde dice install ok le da a ese boton install y se va a instalar la aplicacion de facebook obviamente voy a cortar esta parte y hasta que cargue la aplicacion ya vuelvo ok despues de haber descargado la aplicacion de facebook lo que vamos a hacer es darle a salir a esto ok le damos en net 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 bueno hemos hecho hasta que baje todo esto le damos en net 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 bueno hemos hecho hasta que baje todo esto y hasta que diga install estoy a install espera que cargue ok esto puede demora esto puede demorar un poco asi que vamos a esperar ya ya se instaló lo que vamos a hacer es darle aqui en done ok vamos a ir a home ok aqui al cuadradito le damos ahi cerramos esto y vale ya salio todo esto ya hemos instalado la aplicacion de facebook bueno eh tuve que cortar la parte de aqui del video porque obviamente no me dejaba escribir porque yo tenia la resolucion estrictica por eso no me dejaba escribir obviamente hay que poner en una resolucion ya de un poco mas grande para que si podes escribir obviamente desculpe por ese error pero es normal que te pase ese error ok bueno aqui parece lo mismo que me salio la otra vez ok ahora si señor editor me puede tapar los datos por favor ya cuando le salga todo esto le damos en block in esperemos que cargue ok y obviamente aqui dice del error de fecha y hora ok esto te puede salir a ustedes tal vez si tal vez no obviamente a mi me salio esto porque me salio el error de fecha y hora tal vez a ustedes no les parezca ese error o no ok obviamente para hacer esto es imposible porque me deja cambiar la hora y eso y y normalmente a mi no me deja osea no me deja ingresar de aqui de fecha ok tal vez si te funcione o no en este caso a mi no me funciono pero tranquilos tranquilos porque acuérdese que le traigo la segunda solución si te llega a pasar este problema ok bueno para este problema necesitamos desinstalar el facebook que vamos a instalar ok asi que vamos a setting va a aparecer todo esto le damos a app ok vamos a ver esta facebook y desinstalamos todo primero vamos a borrar caché ok después lo desinstalamos con un install o desinstalar le damos ok se pone que se desinstale y se desinstalo ok la hora de store si quieren la pueden eliminar no hay ningún problema o pueden borrar caché en este caso yo lo voy a lo único que voy a hacer es borrar caché ok bueno ahora se acuerdan de la segunda apk de facebook antiguo ok o mientras hacemos lo mismo pasamos el el apk al demorador o simplemente damos aquí apk y usted busca en donde está el apk del facebook antiguo y en este caso lo tengo yo en el escritorio ok le damos aquí en escritorio y bajamos aquí lo dice con facebook katana que es el facebook antiguo le damos click le damos a abrir ok esperamos a que se instale el apk del facebook antiguo ok esperamos ok le va a salir este le va a salir el logo del facebook antiguo abrimos el facebook antiguo ok esperamos esperamos que cargue ok le va a salir lo mismo pero con diferente interfaz ok tu pones tu correo de tu cuenta de facebook o la contigenia de tu cuenta de facebook ok en este caso señor editor por favor tapenme otra vez los datos de mi cuenta por favor ok ya cuando ya termine de colocar tu condición y eso lo que vamos a hacer es muy sencillo le damos aquí le dice lock in le damos clic ahí y esperamos a que se termine esto así que yo voy a pausar bueno bueno no voy a pausar voy a hacer una cámara rápida para que se vean todos transparentes y así que ya vuelvo ok ya casi va a terminar se termino y cuando se termine damos aquí el cuadrito y cerramos la aplicación de facebook ok y ya tenemos nuestra cuenta ya iniciada de facebook ok bueno ahora voy a meterme al free fire ok ahora sí otra vez sin editor ponerme en cámara rápida por favor en esta parte no 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 ok le va a salir obviamente la pantalla de inicio de Free Fire ok le damos aquí a entrar con Facebook como ya nos hemos logueado con nuestra cuenta de Facebook con la aplicación de Facebook antiguo vamos a ver si funciona o no vamos a ver obviamente no voy a cortar nada para que sea transparente para ver si es verdad obviamente cargó el Facebook antiguo ahí y sale que bueno que tenemos que obviamente aquí sale esto ok le damos aquí en continuar y esperamos y como ustedes ven aquí ya no hemos registrado o mejor dicho ya hemos iniciado asociando nuestra cuenta de Facebook y conste que no he hecho un corte mira osea para que usted vea que tengo la aplicación de Facebook antiguo mira aquí está aquí lo tengo ok esta si te va a funcionar el Facebook actualizado puede hacer que si te funcione si no tienes el error del problema fechidora porque eso no hay forma de solucionarlo solo puedo instalar con el Facebook antiguo si te funciona el Facebook actualizado bien que no te funcione el Facebook actualizado puede instalarte el Facebook antiguo ok si no te funciona de las dos cosas de las aplicaciones tranquilo no dejan por los comentarios para yo subir otro video de este tema pero con diferentes posiciones así que bueno voy a cerrar aquí el emulador espero que les haya gustado y les haya servido estas dos soluciones si te gustó el dinero si te solucionó por favor dale un buen like suscríbete al canal si no lo estás por favor suscríbete para llegar a los 7000 suscriptores de verdad muchas gracias ya somos ya 6000 suscriptores en este canal así que vamos a ver si llegamos a los 7000 suscriptores y a más ok así que bueno sin más nada que decir nos vemos hasta el próximo video chao chau